Estamos acá, Mariluz, buena Mariluz, la solterita Salomé, buena Salomé, buena Maricruz, allá como en la novela, Marimar, Marimar, Bancho Ahora quiero que sepas que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro, como eres, como tú también me amas Con todos mis errores y defectos, grabate en la mente lo que digo Siempre, siempre y siempre te amaré Yo te adoro, como eres, como tú también me amas Con todos mis errores y defectos, grabate en la mente lo que digo Siempre, siempre y siempre te amaré Ahora quiero que sepas que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti, hacia ti, mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro, como eres, como tú también me amas Con todos mis errores y defectos, grabate en la mente lo que digo Siempre, siempre y siempre te amaré Siempre te amaré, mi amor Para los mexicanos Yo te adoro, como eres, como tú también me amas Con todos mis errores y defectos, grabate en la mente lo que digo Siempre, siempre y siempre te amaré Bueno, 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 bueno Al mirar yo tu retrato, siento que te domina A la fuerza de tu gran amor, pa' con ansia yo espero Por el regalte, no hay ni cariño, ni el cielo azul Y es para ti, de esa pronto, hay amorcito, para así darte mi corazón A la fuerza de tu gran amor, pa' con ansia yo espero Para entregarte, doy mi cariño, ni el cielo azul Y es para ti, de esa pronto, hay amorcito, para así darte mi corazón A la fuerza de tu gran amor, pa' con ansia yo espero Para entregarte, doy mi cariño, ni el cielo azul Y es para ti, de esa pronto, hay amorcito, para así darte mi corazón Y es para ti, de esa pronto, hay amor La tercera, de la salomé Salomé Mierica La tercera, de esa pronto, hay amorcito, para así darte mi corazón